hola amigos muy buenos días bienvenidos a mi canal ahorita les voy a estar mostrando una receta de tostadas francesas espero que les guste y 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 después de una comidita rica y deliciosa les voy a enseñar como lavo mis brochas yo uso jabón sote del blanco quedan súper limpias y oliendo muy muy rico las brochas nunca jamás las deben de poner a remojar porque si ustedes mojan el mango se va a empezar a aflojar y se les va a romper únicamente tienen que lavar el pelo de la brocha nunca mojen el mango y 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 yo bien flaquita Mira que flaquita Mira aquí acababa de tener a mi bebé Aquí según yo estaba bien gorda Ni me parezco Ah no es que antes Antes no me quitaba los Los vellos de mis brazos Victoria's Secret Estaba borracha Que me haces caso Me fui a la casa de Mari Estaba en la casa de una amiga Que tenía en ese entonces Entonces que se habrá hecho de Mari Quien sabe pero era una muchacha Bien nice Y nos fuimos a su casa Oh estos son los tíos De güero Y estábamos solas Con ustedes pues los chamacos Y nos pusimos a A tomar ahí en su casa Y nos pusimos a A ponernos sus vestidos Y a tomarnos fotos Así A ver Como veinte Tito y la Princesa es Arumi Y la otra es Yulita Ay güero es obvio No nos ves las caras Ay Dios No veo No veo Excepto la princesa Porque esa es la única cosa Que no Había de antes Mira que bonita foto Oh my God Mira a mí Bro Tú eres un terrorista A ver Es un fríjido Wiener Ah 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 Oh my God What What Why Why And On What What are you wearing What is on your face Mom looks like Oh my God oh my freaking god forgive me dios mío perdóname por esto es no es que aparte la foto tenía flash no creo que no es mi pelo me lo desgració una vieja ay pues soy yo ya viste sí me acuerdo de mi capa de reina me hicieron mi cumpleaños de disfraces ya viste mi pastel era un castillo sí mira me hicieron mi capa de reina y mi castillo de pastel ya viste criss mi capa estaba bien bonita miren así se la pasaba a mi todo el tiempo por todos los días ah pues a fuerza mira bruja claro porque su hair oh es que no estaba china mira su pelo y no estaba china se puso ella china aquí en florida i mean she looks so different we're her too si te digo que no era china oh 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 oh